Tras haberse dado a conocer la posible disminución de recursos en el presupuesto de Egresos 2020 para el rubro de educación, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección 58, Oscar Castruita, informó que sostuvieron una reunión con el propio gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, con el objetivo de aclarar ciertas dudas que surgieron en torno a este tema. Que los salarios y prestaciones son intocables, son garantía constitucional. Que efectivamente durante las últimas horas y días se generó cierta incertidumbre por la iniciativa presentada, pero que como tú bien lo has comentado durante el día de ayer y el día de hoy, y al final se ha hecho un tema social, público y muy político, pues quedaba el entredicho que el sector educativo pues había que vivir ese recorte. Y en el análisis completo que hacemos nosotros a la iniciativa presentada en sus 88 cuartillas, pues reconocemos que no solo es el sector educativo, pero nuestro planteamiento concreto era pues generar la estabilidad, generar la tranquilidad, la certeza, la confiabilidad de los compañeros, pues después de todo lo ocurrido. Y uno de los acuerdos que concluimos el día de ayer con el señor gobernador es precisamente ese, el primero, garantizar que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, pues genera las condiciones para que los trabajadores de la sección 58 del CENTE no tengan ninguna incertidumbre, no tengan ninguna inquietud de que se han tocado sus salarios y prestaciones. Así que fue una reunión no extensa, pero sí muy, muy ejecutiva, en la que pues pudimos concluir de manera pues categórica que la voluntad del gobernador no es ni será dañar el salario y prestaciones de los maestros. El dirigente informó que no ha dejado de sostener comunicación tanto con los diputados como con la propia Secretaría de Educación, Gema Mercado, para que los derechos de los trabajadores no se vean mermados y que las decisiones que se tomen sean a favor de los maestros. Hemos estado en comunicación, hemos estado en interlocución con los diferentes entes, con los diferentes responsables de las instituciones. Yo ayer todavía estuve en comunicación con Gema, lo hemos tenido de manera consecutiva, pero nosotros teníamos que buscar a la autoridad ejecutiva en el gobierno, que por supuesto está a nombre del contador Alejandro Tello, por todo lo que se movió durante el fin de semana. Creo que hoy lo que se hace llegar a los profesores que están en este tema de confinamiento pues es lo que se genera en las redes. Y lo que se genera en las redes fue un tema de reducción, por supuesto, al sector educativo, sí un tema de afectación a algunos rubros, pero realmente yo creo que en el tema de las propias declaraciones de la titular que manifestaba ayer, digo, a reserva de que en su responsabilidad conoce bien los números, creo yo que hace un exhorto a la revisión, hace un exhorto a la corrección, a la modificación de la iniciativa presentada sin haber hecho su propia consulta, pero me parece que nosotros como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en particular como trabajadores agremiados al Estado, pues por supuesto que nuestra preocupación era garantizar que los salarios y prestaciones que históricamente se han logrado desde 1943 como Sindicato Nacional pudieran ser respetadas. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.